Siénteme como el aire en tus caderas Cuando te rozan el cuerpo Es que mi alma está a tu vera Siénteme como el aire en tus caderas Cuando te rozan el cuerpo Es que mi alma está a tu vera Señora, por favor ¿Por qué critica este mortal? Si soy un corazón partido por la mitad ¿Por qué me siento preso? En esta cárcel de cristal Donde veo la salida Y no puedo escapar, yo no Siénteme como el aire en tus caderas Cuando te rozan el cuerpo Es que mi alma está a tu vera Que está a tu vera Siénteme como el aire en tus caderas Cuando te rozan el cuerpo Es que mi alma está a tu vera Corazón, corazón Si me falta tu pasión Todo es de otro color Ya no entro ni un momento en razón Corazón, corazón Si me falta tu pasión Ya no tengo inspiración Y me muero lentamente Y me muero lentamente Siénteme como el aire en tus caderas Cuando te rozan el cuerpo Es que mi alma está a tu vera Siénteme como el aire en tus caderas Siénteme como el aire en tus caderas Cuando te rozan el cuerpo Es que mi alma está a tu vera Corazón, corazón Si me falta tu pasión Todo es de otro color Ya no entro ni un momento en razón Corazón, corazón Corazón, corazón Si me falta tu calor Ya no tengo inspiración Corazón, corazón Y me muero lentamente Y me muero lentamente Siénteme como el aire en tus caderas Cuando te rozan el cuerpo Es que mi alma está a tu vera Siénteme como el aire en tus caderas Cuando te rozan el cuerpo Es que mi alma está a tu vera Siénteme como el aire en tus caderas Cuando te rozan el cuerpo Es que mi alma está a tu vera Que está a tu vera Siénteme como el aire en tus caderas Cuando te rozan el cuerpo Cuando te rozan el cuerpo No te rozan el cuerpo Es que mi alma está a tu vera Que me hagas a tu vera Que me hagas a tu vera Que me hagas a tu vera